Que tal hermanos, saludos, como andamos hermanos, oficial convocatoria del H, señores, le valía de mi que ni que, señores, saca aquí la convocatoria oficial, tenemos aquí a los jugadores llamados por el profe Rueda, a ser parte del, básicamente del combinado cartracho que va a ir a buscar el boleto para la Copa América, va a tener que enfrentarse dos veces a Cuba, podemos decir que en el papel Honduras está adentro, pero ya ni se sabe con el fútbol cartracho, lo único que tiene bueno la selección es un jugador como el Bicho Palma, también obviamente Rueda, hay cosas importantes aquí, pero vamos a entrar de lleno con ustedes de la convocatoria, vamos a ir con ustedes paso a paso, me dicen si les gusta o no les gusta, comenten, suscríbanse, hermanos, ayer fue mi cumpleaños y estamos buscando 20 suscriptores más para llegar a la meta de los 40 mil, ojalá que hoy lleguemos a la mente de los 40 mil, que ustedes nos apoyen hermanos de Honduras, analizaremos la convocatoria, pero repito, 20 suscriptores más, apóyennos como regalo de cumpleaños, sería hermoso que ustedes le den el like, que suscriban, que comenten también que piensan de la selección hondureña y también señores, síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, las redes sociales aquí abajo, apóyennos. Empezamos señores, oficial, dice la FNAFUT, el DT, Reynaldo Rueda, confirma la nómina de jugadores de la selección nacional hondureña para la doble serie de juegos de que va a sostener contra la selección cuara, chico, y a la revolución cubana, mi hermano, en Miami, saludo a toda la comunidad cubana que me está viendo en Miami, saludo. Bueno, ahí tenemos a Fidel Castro FC, a Celia Cruz FC, ah, bueno, a ver, para el torneo de Nations League, aquí están, vamos a ir, a ver, porteros, ni más ni menos que Hendrik Mejibar de la Olimpia, Jürgen García del ONFC, y Marlon Licona de Victoria, no está el Bubba López. Ay, Bubba, de los mejores porteros que hay en Oconca Cup. Defensas, Debron García de la España, Julián Martínez de la Olimpia, Marcelo Santos del Motagua, Luis Vega del Motagua, Ricky Zapata del Motagua, Andy Nájar, grande Andy Nájar. De lo mejor que hay, Andy Nájar, y Erling Haaland Maldonado de los Ágiles FC Baby. A ver, la línea es la parte más débil del conjunto catracho, jugadores que debe se tutelar, obviamente, Andy Nájar, Erling Haaland Maldonado, pero sí es la parte que deja muchas dudas, la verdad, es la parte más desprotegida, la parte menos sólida que tiene ahí el conjunto catracho, y bueno, mediocampistas Alejandro Reyes del Génesis, tenemos aquí a Jorge Álvarez de la Olimpia, tenemos a Edwin Rodríguez de la Olimpia, que estuvo en Grecia hace no mucho, Alex López de la Jolencia San Germán, que está en la final de la, bueno, en final de la Copa Centroamericana de la UNCAF, Alex López, Brian Acosta de Portland Timbers, Kervin Arreaga, Kervin Sexo Arriaga, Don Kervin Arreaga, jugadorazo, la verdad, para mí es un jugador que sorprende mucho, es un gran jugador, el buen jugador que está ahorita aquí en el MLS, en el Minnesota United, Kervin Arreaga, para mí, posiblemente el mejor, sino los mejores legionarios, Kervin Arreaga, un gran jugador que es Kervin Arreaga, David Flores, que se fue a Bulgaria, David Ruiz, grande David Ruiz, discípulo avanzado de Sergio Busquets, ok, ya me estoy cayendo tan marrano que estoy, señoras, tan tabaleada que me está poniendo bien gordo, tíos, David Ruiz, repetimos, el discípulo avanzado del Inter de Miami, saludo a la comunidad cubana que está viendo en Miami, y Rigo Rivas, por fin, el señor Jesucristo más mirado a los ojos, Rigo Rivas, ex jugador del Inter de Milano, que estuviese en la Regina, ahora está en el Jatelasport de Turquía, Don Rigoberto Rivas, grande, grande Rigo Rivas. Delanteros, Darkson Vuelto, del España, el Toro Benguche, del Olimpia, Albert La Pantera Ellis, ex jugador del Monterrey, ex Dynamo, ahora está en el General de Bordeaux, ex también Boavista, el buen La Pantera Ellis, Anthony Chocolozano, que está en el Getafe, Luis Sexo, Bicho Palma, alias El Bronco, que no, que no, que no, que de güey, ya, grande, Bicho Palma, con su amor a Bronco, Don Bicho Palma, Don Sexo Palma, Rommel Sexo Kioto, del Montreal, regresa, el que no le dejan entrar a las fiestas privadas, Rommel Sexo Kioto, y Brian Roches, cierra la faena, técnico Reinaldo Rueda, a ver, estuvo ahí, hay jugadores que se quedan fuera, está bueno, no está Jerry Bengston, ¿verdad? No está Jonathan Rubio, también, no está Chirinos, tampoco está Chirinos, hay varios, hay varios que se quedan fuera, pero vamos a ver, a ver, lo único que se le pide a este conjunto que atrás ha hecho es que gane, que no salga a especular, que sea letal, ya se despacharon con goles, y aquí también hay que aprovechar la juventud, ¿no? David Ruiz, Kervin Arriaga, David Flores, Elijador Maldonado, Andi Nájar, Bicho Palma, hay una gran conjunción de talento, bueno, también otro, Marco Tulo Aceituno, no sé, porque también ese muchacho también promete mucho, Josep Rosales, también, hay unos que no están ahí en la lista, Bubba López, o sea, nunca hemos visto realmente la Honduras completa, a la selección Catracha, a la mera mera, el cuadro A, no, no lo hemos visto muchas veces, o siquiera lo hemos visto, y esa es una duda que persiste todavía, ¿no? Pero entonces, de todo corazón, que ojalá, que ojalá que esta selección, la selección Catracha, consiga su boleto para ir a la Copa América, le deseamos lo mejor de la mamá de la mamá, a todos nuestros hermanos Catrachos, a toda la gente de Honduras, Dios los bendiga, hermanos, y repito, suscríbanse. ¿Qué piensan de la convocatoria? La verdad, la vemos bien, hay que respetar al rival, Cuba, en el papel, Honduras es superior, pero en esta con Kaká, ya nada se sabe. Dejen su like, suscríbanse, comenten, un saludo.